Ahora que estoy en ti, en ti, en ti formidable Sientes mi amor en ti, en ti, en ti deleitable Me gustaría poder decirlo, gritarlo algún día De alegría, pero ahora siéntelo nomás Eres, eres, eres deseable Te lo diré, lo gritaré nomás Cuando te piense cariño, quiero, quiero estar más cerca Cuando mi mirada diga que eres, 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 eres formidable Ahora que estás en mí, en mí, en mí formidable Siento tu amor en mí, en mí, en mí, que agradable Podrás sentirlo, gritarme a mí, aunque estés muy lejos Te oiré, pero ahora siéntelo nomás Eres, eres, eres adorable De cerca de mí, no esperes que otro día Separa tu amor, cariño Quiero, quiero estar más cerca Cuando mi mirada diga que eres, 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 eres formidable Dame tu amor, tus ojos dicen que Que la felicidad ya tengo a ti No esperes más que estoy, que estoy, que estoy Esperando tu amor